Entonces esos son los yoguis, somos un grupo de amigos que hacemos esto no con las uñas sino con el corazón y que cada año intentamos aportar a la transformación educativa y cultural de Colombia. Cuando comenzamos los yoguis, me acuerdo que fue con un amigo que se llamaba Ricardo, siempre tuvimos una visión y la visión es que fuera de hacer estos eventos, tuviéramos una academia, una escuela, una escuela de cine, una escuela de música, luego salió por el emprendimiento y en inglés. Y con todo lo que pasó por allí en tiempos de pandemia, creamos la academia, pero esa academia es virtual. Y hoy los premios que nosotros otorgamos, como le dijo mi papá, mi papá alguna vez me dijo, yo no le voy a dejar herencia, le voy a dejar conocimiento. Y eso es lo que vamos a hacer los yoguis, vamos a dar conocimiento, porque vamos a otorgar a los ganadores becas del 100%. Son programas de formación online, con actualizaciones, con preguntas que les pueden hacer a los instructores con certificados. Becas para todos ustedes en la academia de los yoguis. Ustedes que ven cuál es el curso que desean del 100%. La beca que elija, María, qué bueno. La beca que elija. Los 10 fueron ganadores. Felicitaciones.